También el humo escribe lentamente, con su danzar perverso de sirenas, tu nombre sobre el aire de la tarde. En el vago tapiz de la penumbra forja el humo el perfil de mi esperanza. Letra a letra el cigarrillo se consume, sembrando en el silencio de la sala la esencia de un recuerdo inextinguible. Pues no hay lugar en que no me asalte tu presencia, y en las chinescas sombras del humo que se eleva distingo claramente que todo fue un camino para llegar a ti, toda una senda con un solo destino, todo un río atravesando el mundo hacia tus manos. Borra el humo las crueles cicatrices, difumina las viejas decepciones, oculta en su espesura cada sorda derrota, pues fueron simplemente las piedras del camino de ese agreste sendero sin retorno que me condujo a ti. Y en esta hora final en que la tarde muere y el humo se disipa abarrido por el viento, solo queda limpiar las bodegas del alma, vaciarlas de oscuras presunciones, y entreabrir las ventanas a esta nueva promesa, a este viento de amor que las estancias llena. Cantamos porque la vida lo precisa, porque al mágico influjo de la música las piedras del camino devienen girasoles, porque al cantar se cauterizan las heridas y nace entre las manos una espiga que eleva su estatura hacia el sonido que fluye interminable, que germina y se expande como un polen de promesas por la extensión sin límite del cielo. Cantamos porque el canto es necesario, porque en alguna parte alguien que sufre necesita los versos, las notas que tañemos, los acordes que inventa nuestra lira. Pésimo conversador es el silencio, hay que romper su círculo encantado y lanzar hacia el viento las palabras como un cauce perpetuo que no tiembla ante el rugido atronador de sus sicarios. Cantamos nuestra dicha y nuestra pena, el pan que nuestras bocas alimenta y el vino que nos roba la conciencia. El canto es una lucha que no ceja, una herramienta contra las cadenas, un estandarte imprescindible, una luz plena que no apagan las noches de derrota ni el severo fluir de lágrimas doradas. Mi canto es una bandera de horizontes, una hoguera de manos enlazadas, un coro de palomas que despiertan. Amén.